Lo siento Perdóname Gracias Te amo Lo siento Perdóname Gracias Te amo Son las palabras De Dios Me susurran Dulces palabras Te amo 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 Perdóname Gracias, te amo Lo siento, perdóname Gracias, te amo Son las palabras que Dios me susurra Dulces palabras que sanan mi alma 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 Lo siento Perdóname Gracias Te amo Lo siento Perdóname Gracias Te amo Lo siento Perdóname Gracias Te amo Gracias Te amo 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 Gracias.